Sí, la gente es muy hospitalaria, a la gente, a los tlacotalpeños siempre nos ha gustado cuando nos visiten, dar la mejor impresión. Usted nada más lo que tiene que hacer es tocar a alguno, platicar con alguien y se abre totalmente, es una gente muy abierta que da su corazón. Yo recuerdo de muchas ocasiones cuando en la fiesta hay casas que albergan 30, 40 personas y hay un dicho por ahí que es aquí cerrando la puerta, todo es calma, ¿no? O sea que es importante que la gente que no ha conocido la fiesta de la Candelaria vengan a este, tenemos un festival precisamente en honor de Agustín Lara del 30 de octubre al 6 de noviembre, en donde hemos, eso ya tiene 12 años que se viene realizando, hemos ido impulsando la figura de Lara en las nuevas generaciones y así como impulsamos la figura de un compositor extraordinario con gran sensibilidad como Agustín Lara hablamos a la poeta Josefa Murillo, quien muriera un primero de septiembre a los 36 años de edad y que nos dejó un extraordinario pues acervo poético, tenemos la figura de gente tan connotada como el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán y un sinnúmero de personas que han dado renombre a Tlacotalpan entre los decimeros, con tarra, a dones de jóvenes que van a irse por la cena del bien y poner en alto lo que nos legaron nuestros antepasados. O sea, poner en alto a Tlacotalpan, sobre todo, ¿no? Así es, Tlacotalpan, dado al nombramiento que tenemos como patrimonio de humedad las autoridades y la sociedad en su conjunto, tenemos un compromiso no solo de conservar, sino ir impulsando todo lo que pueda enaltecer la cultura de Tlacotalpan.